bienvenidos a un nuevo vídeo de causal clan tenemos un nuevo desafío de hecho pone el último desafío de nivel 16 ya sabemos que van a introducir un nuevo nivel de ayuntamiento y de ahí a lo mejor este título de el último desafío las recompensas pues ya sabéis 400 experiencias 25 gemitas y aceleración de todas las minas recursos y extractores vamos a mirar lo que es la DEA vamos a hacer un pequeño planteamiento rápido primero lo que vamos a hacer es mirar la ARDEA la ARDEA está bastante complicada está muy bien defendida desde fuera es decir exteriormente está bastante bien defendida y vamos a hacer un repaso de los hechizos sobre todo y aquí veo que tenemos seis invisibilidades y yo creo que esto lo vamos a aprovechar bastante bien vamos a hacer un ataque en tres pasos como intentamos hacer siempre y vamos a dividir ese mismo ataque en tres pasos primer punto muy importante vale centinela flechita por favor que esté la flechita hacia abajo es decir que el centinela camine por el suelo eso lo primero que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer muy muy importante en este primer paso lo que vamos a hacer es utilizar al centinela y vamos a usar invisibilidades invisibilidades donde pues vamos a usar invisibilidades en este primer paso para estas dos defensas es decir para el lanzacohete y la torre de arquera para el cañón y la torre de magos llevamos dos invisibilidades una tercera invisibilidad para la infierno se va a quedar de pieza infierno después de lo que vamos a hacer pero invisibilidad muy importante para que no nos elimine al centinela otra invisibilidad volvemos a repetir entre el cañón y esta torrecita de mago que hay por aquí tan chula tan guapa que nos va a molestar bastante y la quinta invisibilidad y nos sobraría una que la podemos usar después para la torre de arqueras y el otro lanzacohete una vez hecho esto vamos a lanzar el centinela entre las dos y ahí entre las dos minas y usaríamos la habilidad vale voy a terminar batalla que soltado al centinela sin querer y vamos a volver a jugar eso pasa por haberlo tenido pulsado como decía vamos a soltar el centinela entre estas dos minitas nada más que salga vamos a usar la habilidad y se tiene que venir la habilidad aquí a todo este centro donde está esa torre infierno esa torre de arquera etcétera las vamos a dejar bastante tocadas que no hundidas y para hundirla vamos a aprovechar esos dos terremotos y en teoría todo ese centro de aquí que protege antes del ayuntamiento debería caer si no cae volvemos a repetir es esto es muy importante en el primer paso y este sería el primer paso ahora vamos con el segundo el segundo recordamos que el centinela va a estar vagueando por aquí por donde están estas dos minas de aquí entonces nosotros vamos a iniciar un ataque donde está el adornito este con la fresita el pastel con las fresitas y la espada vamos a iniciar un ataque con que vamos a iniciar un ataque pues vamos a soltar aquí el todo super poderoso amigo golem vamos a soltar el golem vamos a soltar la reina arquera vamos a soltar los dos druidas y vamos a soltar que era un rompemuros vale para que nos abra el acceso por aquí nos abra el acceso lógicamente para que las tropas vayan a hacer hacia ahí porque soltamos las tropas hacia aquí porque el centinela que va a estar aquí se nos va a venir hacia abajo a apoyar al golem a la reina arquera y a los druidas bien hecho esto y de seguido vamos a irnos a soltar el rey bárbaro justamente aquí debajo del extractor del isir junto al rey bárbaro vamos a soltar la máquina de asedio intentando que haga pendiente en fila hacia el ayuntamiento es decir que vaya desde aquí hasta aquí la máquina de asedio haciendo pendiente hacia el ayuntamiento porque las tropas que vamos a tener dentro de la máquina de asedio es las que nos tienen que tirar el ayuntamiento bien pues vamos a soltar el rey bárbaro la máquina de asedio y vamos a soltar detrás del rey bárbaro dos maguitos y detrás de la máquina de asedio lógicamente primero rey bárbaro después máquina de asedio y después de la máquina de asedio dos maguitos todo esto va a llegar aquí al centro va a hacer un pim pam pum va a llegar prácticamente ahí al centro nosotros vamos a tener que esperar a que lleguemos ahí al centro nos vamos a quedar mirando un ratito a que la máquina de asedio yo creo que llegará más o menos hasta esta posición por donde va donde he señalado ese mudro más o menos un poquito más para atrás va a llegar la máquina de asedio hasta que se rompa más o menos y le tiraríamos la única furia que tenemos pues lógicamente por aquí donde se rompa que más o menos se va a romper por ahí por ese muro un poquito más atrás para que se encarguen las tropas del ayuntamiento las tropas que van dentro de la máquina de asedio vosotros sabéis que si dejamos pulsada la máquina de asedio vemos las tropas que hay bien acto seguido mientras el rey bárbaro y la máquina de asedio se van abriendo para terminar el paso número 2 cuando en la la máquina de asedio esté llegando por ahí antes de romperse vale antes de romperse cuando estén las tropas llegando por aquí por eso hago énfasis cuando estén llegando por aquí nos vamos a ir a la parte derecha esto es complicado para la repetición veréis que la explicación es complicada pero la repetición veréis que no lo que es el ataque nos va a alucinar porque es que puede que nos sobren hasta hechizo aquí nos vamos a ir a la parte derecha como digo tenemos dos pocioncitas de esqueletillos por ahí las vamos a tirar sobre la ballesta esta tan bonita que está aquí sobre esta ballestita con qué objetivo con el objetivo de entretener tanto la ballesta como al rey bárbaro que está por ahí que quiere defender y pegar hostia a punta de pala y vamos a tirar esas dos pociones esqueletillos y acto seguido vamos a tirar por aquí la luchadora los dos campamentos le digo cuarteles y vamos a activar acto seguido nada más que entre su habilidad para que los montapuerco que es lo que va a tener de habilidad esta luchadora pues vayan arrasando por aquí una vez hecho esto en teoría vamos a tener destruida toda la parte inferior de la aldea entonces que nos va a faltar pues por supuesto nos va a faltar toda la parte superior os acordáis antes de pasar al tercer punto en el segundo punto os acordáis que os dije que esta torre infierno se va a quedar aquí pues para esta torre infierno le vamos a tirar tres globillos tres super globos le vamos a tirar tres super globos siempre y cuando el cañón y la torre de magos hayan caído muy importante porque si no se va a ir a una de las dos estas dos defensas tienen que caer antes de que tiremos estos super globos y las vamos a tirar al infierno entre los tres globos va a ser más que suficiente o debería ser más que suficiente para tirar esa torrecita de infierno y lo que nos queda ya en la parte superior y cómo lo vamos a hacer pues con las tropas que nos quedan tropas aéreas es decir globos yo sé que muchos odiáis yo mismo odio atacar con globos porque es bastante complicado hay que pensar bastante hay que dividirlos hay que pero aquí no aquí lo que vamos a hacer es aunque sea complicado atacar con globos aquí lo único que vamos a hacer vamos a tirar todos los globos al torpe por la parte derecha es decir toda esta parte derecha tiene una de globos super globos a saco de igual que sea globos super globo de igual lo tiráis como de la gana pero en la parte derecha aquí arriba saco y una vez tirados ahí a saco vamos a disfrutar de cómo van arramplando por ahí las defensas lógicamente van a ir preferiblemente a por las defensas entonces para ir limpiando después vamos a tirar vamos a ir tirando poquito a poco por los de firrillos para que limpien lo que los super globos los globos nos van dejando por ahí creo que no sobrarían nos sobrarían algo nos sobrarían algunas que otras pociones pues las vamos tirando donde veamos invisibilidad nuestras tropas la congelación a por ejemplo a esta ballesta o esta ballesta si vemos que molesta mucho a los globos pues se las tiramos ahí por ejemplo o cuando vayan llegando a esta ballesta del final la invisibilidad que nos sobra la vamos tirando eso lo veis porque es que nos van a sobrar y no las vamos a incluir en el ataque pues vamos haciendo eso y cuando los globos de mientras que los globos hacen su pedazo de ataque arrasando a full la parte de arriba derecha lo que nos quedaría algo muy interesante ya que tenemos aquí tres luchadoras aquí donde está pues más o menos el árbol entre el arbolito la torre de mago más o menos así etcétera siempre protegida por los globos vale esperar a que los globos avancen pues tiramos las tres luchadoras para que ahí a esa luchadora pues les entre ganas de digamos quedarse caos y después simplemente si todo va bien simplemente lo que os digo una invisibilidad una congelación por aquí por allá y disfrutar del paisaje de mientras que nos hacemos el 100% y una vez hecha la explicación pues lógicamente pues vamos a comenzar el ataque y vamos con la parte más difícil del ataque que va a ser coordinarnos con las invisibilidades el centinela y los terremotos los terremotos recordáis que es para el centro bien vamos con las invisibilidades pon 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 y centinela y ahora acto seguido los dos los dos terremotos por ahí y ahora metemos un golem por aquí metemos los dos druidas por aquí metemos la reina arquera por ahí y ahora vamos a meter dos globos por aquí dos globos por aquí y ahora acto seguido va el rey por aquí la máquina de asedio justo detrás y dos maguitos también y también vamos a meter por aquí y por aquí perdón se me había olvidado los rompemuros ahí se me había olvidado un poquito rompemuros ahí ya tenemos la torre la infierno a nuestra disposición ahí va la máquina de asedio va bien vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poco un poco esa máquina de asedio se ha congelado un poquito esperamos un poco vamos a soltar ahí la furia nos vamos con el aquí perfecto esto por aquí y habilidad bien hecho eso nos vamos a ir por aquí y como digo todos los globitos todo 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 todos a saco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos limpiando ahora sigue vamos a ir a meter por ahí y no guardamos alguna que otra cosilla el ataque os puede salir mejor peor que a mí pero más o menos vamos a ir bien vamos a congelar vamos a congelar esto por aquí que veo que nos está dando bastantes problemas le lanzamos una doble congelación volvemos a tirar más el brillo para ir limpiando y por aquí vamos a tirar unas invisibilidades a nuestro globo para que lleguen ahí por si no veis iban a sobrar pero veis vayamos a hacer el 100% seguramente vosotros vayáis más sobrado que yo yo a lo mejor he cometido algún que otro pequeño fallo a la hora de soltar tropa pero más o menos la idea y la distribución es lo que estáis viendo se me ha quedado por detrás un campamento del isis pero vamos que tengo ahí dos tengo dos arqueras y un rompemuro que tampoco usado vale vamos bastante bien en este ataque y como veis vamos a conseguir el 100% y la idea no la ejecutado del todo bien pero habéis visto que es lo que queríamos hacer por donde queríamos y más o menos más o menos era la idea exacta bien ya lo único que quedaría era reclamar la recompensa por supuesto que compartáis este vídeo con vuestros compañeros vuestros amigos todo aquel que juegue a caos clan y si podéis dejéis un fuertísimo like ha 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 ha